Ay mamá me cortaron A la hija de Marola le dieron un machetazo A la hija de Marola le dieron un machetazo La llevándome un doctor para que se la cosiera La llevándome un doctor para que se la cosiera No es doctor viola herida, contesto de esta manera No es doctor viola herida, contesto de esta manera Pero querida tan grande La llevándome una doña que se monta en Ganaiza La llevándome una doña que se monta en Ganaiza Cuando ella miró la herida, se murió de la risa Cuando ella miró la herida, se murió de la risa Y solo le contestó Sáquela de aquí que no puedo ver sangre La llevándome un doctor para que se la cosiera La llevándome un bocó a Juana Main de Haití Cuando el bocó vio la herida, nada le pudo decir Cuando el bocó vio la herida, nada le pudo decir Y solo le contestó Bueno, el dominicano está corta fondo La llevan a Montecristi, donde era el doctor Azuero La llevan a Montecristi, donde era el doctor Azuero Llamaron al doctor Cunga, también al doctor Aquino Llamaron al doctor Cunga, también al doctor Aquino Y con él le contestó Llévensela pa' Santiago, que esa no la cura ni el diablo Ajá Oye, disparga otra vez Arrasando, compadre Gózalo, Edi, ahí en Maho Parverde Hay diógenes ahí, Víctor Oye, Pilo Y Luis Bonilla Esto se baila jalaíto como si te fuera mamando algo Ae, ae mamá Ae, ae Ae, ae mamá Ae, ae Ae, ae Ae mamá Ae 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 Gracias por ver el video.